La intervención se concentró en la noche mientras los privados de libertad dormían este jueves en la reforma y en la unidad de terrazas también en San Rafael de Alajuela. La idea es mantener a raya a quienes desde la cárcel delinquen, por ejemplo, en temas de estafas y quienes mantienen negocios ilícitos ya tras las rejas. En este 2022 se intervino incluso hasta celdas de máxima seguridad. Hoy estamos haciendo un trabajo aquí impactante en terrazas. Estamos yendo a los lugares que la inteligencia que nuestra policía está haciendo nos determina dónde debemos operativizar. Implica el movimiento de casi 100 efectivos en dos módulos importantes donde estamos haciendo una revisión y vamos a seguir trabajando constantemente este fin de año y principio de año. No vamos a parar. Queremos cárceles limpias, cárceles donde no se respeten los derechos fundamentales de los privados de libertad, pero sobre todo los derechos fundamentales de los justificantes. Veamos estos números. Se realizaron 435 intervenciones policiales. Los casos de estafa bajaron un 65% según el OIJ. Además, se decomisó más de 9 millones de colones en efectivo, 40 kilos de drogas y 1.572 celulares. Además, a cinco policías penitenciarios se les abrió un proceso bien o judicial o administrativo y se presentó a 536 personas ante el Ministerio Público por intentar ingresos de artículos prohibidos a los centros penales. ¿Por qué es importante? Porque vamos a incidir estratégicamente en un golpe a esta actividad criminal que definitivamente nos tiene muy preocupados desde el Ministerio de Justicia y Paz a tal punto que hemos desarrollado desde mayo a la fecha una estrategia policial por objetivos que definitivamente ha permitido el objetivo que hoy tenemos y que definitivamente tenemos que seguir trabajando así hasta que cierre el año. Estas intervenciones de acuerdo a las autoridades se mantendrán en el año 2023 en conjunto con la Fuerza Pública y con los agentes del OIJ.